Celarios Malbec 2018 Este vino quizás no lo conoces, es un vino de partida limitada, viene de Salta, de un lugar muy de mucha altura y también tiene una característica, porque está elaborado a partir de una cultura de trabajo agroecológica. Esto, a ver, no es nuevo porque antes la agricultura era toda agroecológica, pero bueno, con el crecimiento de todos los cultivos intensivos, eso se fue perdiendo. Y poco a poco la viticultura es la responsable de devolver esa característica a la industria, si se quiere. Y en este caso, bueno, acá no hay intervención, obviamente no hay ningún uso de pesticidas, ni mucho menos. Entonces, vas a encontrar un vino con un carácter muy genuino, con una fruta madura, un paladar amable, pero también tiene mucha juventud. El vino es como si hubiese estado elaborado con raspón, pero no, tiene lo mordiente del vino que se mantiene joven, pero no deja de ser amable dentro de su contexto. Termina siendo un vino muy expresivo, que se mantiene joven y que claramente te pide al lado que lo disfruten con, por ejemplo, una súper súper entraña.